Como ya os habréis dado cuenta, soy bastante aficionado a los juegos antiguos. Aunque el concepto de juego antiguo depende mucho de la persona a la que le preguntes, en mi mente el requisito es haber sido publicado en el siglo XX. Pues para sonar como un historiador diré que, a finales del siglo XX, uno de mis familiares era dueño de un cibercafé, y yo, como buen miembro de su familia, me pasaba el día allí metido sin pagarle ni un duro y además gorroneándole comida todo el tiempo. En esos ordenadores, que eran mejores que el que yo tenía en casa, me aficioné bastante a juegos como el Counter Strike y el Half-Life, sobre todo en modos multijugador, por aquello de sacarle partido al internet, que era la novedad en la época. Y hoy vengo a hablaros de este último, concretamente de su primera entrega, Half-Life 1, publicado en 1998. Este juego sería el primero desarrollado por la compañía Valve, compañía que ahora, gracias a la plataforma de Steam, es un gigante del sector al que casi nadie puede hacerle sombra. Pero por aquel entonces era un juego más, cuyo logotipo con este tipo con una válvula saliéndole del ojo hizo que al yo de 10 años le diese más de un sueño perturbador. Yo lo que más jugaba en esa época era el Counter Strike, que irónicamente es básicamente un mod del Half-Life, y también al Quake, que es un juegazo, si me preguntáis. El Half-Life no solamente tenía un modo multijugador, de hecho, el juego contiene un modo historia para un jugador con una duración bastante aceptable. Recuerdo que cuando era pequeño nunca conseguí pasarme el modo historia, pero lo recuerdo emocionante, lleno de acción e incluso con elementos de terror, pero claro, mi perspectiva y mi experiencia han cambiado bastante desde entonces. Es por ello que he decidido volver a jugarlo para poder disfrutar de la experiencia con una mente más crítica, y poder responder a la pregunta, ¿Era Half-Life un buen juego? Atención, este vídeo contiene muchos spoilers. Es posible que se me escapen detalles o secretos, no soy perfecto. Las cosas que digo aquí son mi opinión y experiencia personales, en ningún momento pretendo estar en posesión de la verdad absoluta. Resumiendo la historia del juego, encarnas a Gordon Freeman, un físico teórico que trabaja en unos enormes laboratorios en un complejo llamado Black Mesa, ubicado en Nuevo México. Avanzas durante una eternidad en un monorraíl pasando por diferentes secciones del complejo, la mayoría bajo tierra, pero también algunas en la superficie. Finalmente llegas al laboratorio donde trabajas y allí te echan la bronca por llegar tarde. Sí, ya, ahora va a ser culpa mía y no del monorraíl. Te dicen que te pongas un traje de protección y que acudas a la zona de pruebas para un experimento. El experimento consiste en colocar un extraño cristal dentro de una máquina que le lanza unos rayos de energía. Tus compañeros científicos te dicen que no debería haber ningún problema y que ya han hecho este experimento varias veces. Obviamente tus compañeros se equivocan, el complejo revienta y todo parece irse a la mierda. Avanzas por las instalaciones destrozadas y encuentras una palanca, un arma cuerpo a cuerpo que se convertiría en uno de los símbolos de la saga Half-Life. Pronto empiezas a ver que no solamente el complejo ha explotado, también han empezado a aparecer unas extrañas criaturas que parecen unas garrapatas gigantes que saltan y te atacan. Estas criaturas, que se llaman headcrabs, también tienen la capacidad de infectar a una víctima, devorando su cabeza y controlando su cuerpo como un zombie. Estos zombies, aunque originalmente son humanos, también cambian su anatomía para desarrollar garras con las que te atacarán. Una vez pasado este trauma inicial, hablas con algunos de los supervivientes y te dicen que hay que ir a la superficie para pedir ayuda. Dado que tú tienes un traje de protección, que son unos trajes hechos para soportar grandes cantidades de daño y otros peligros como fuego, radiación o electricidad, te consideran el más adecuado para intentar escapar del complejo y pedir ayuda. En tu camino a la superficie empiezas a encontrarte con enemigos cada vez más raros, como estos seres humanoides llamados Vortigaunts que lanzan rayos que hacen mucho daño, estos calamares con patas que lanzan ácido y otra serie de bichos. ¿Pero de dónde están saliendo todos estos enemigos? Pues según te cuentan otros científicos supervivientes que te vas encontrando por ahí, parece ser que el accidente no solamente destruyó la mayoría de las instalaciones, sino que también ha provocado algún tipo de acoplamiento con otra dimensión y se está produciendo una invasión alienígena. Así que todos estos monstruitos que estamos viendo son en realidad seres alienígenas. Sigues avanzando por el complejo. Como casi nada funciona y al parecer estos laboratorios tienen una seguridad muy alta, no puedes simplemente ir por cómodos pasillos hasta la superficie. En su lugar tienes que ir por tuberías, conductos de ventilación, cintas transportadoras y otros sinfín de caminos raros y absurdos que me hacen pensar en cómo hacen los propios trabajadores para ir de un sitio a otro. También durante el juego iremos viendo a lo lejos a un sospechoso hombre trajeado que parece estar observándote mientras se pasea por ahí. Cuando estás a punto de llegar a la superficie, te enteras de que el ejército ha llegado a las instalaciones. Al principio los supervivientes se alegran, pero eso cambia poco después porque el ejército tiene órdenes de aniquilar a todo el mundo, ya sea alienígena o no. Así que los militares atacarán a los enemigos, pero si te ven también te atacarán a ti. El ejército viene con soldados que van bien armados con armas automáticas y granadas que utilizarán alegremente. También en la superficie usan tanques y helicópteros. Y por último, en un par de sitios del juego vendrán estas mujeres vestidas como ninjas que son bastante puñeteras. Mientras buscas una manera de escapar de allí, te encuentras con más científicos que te dicen que la única manera de detener la invasión es que vayas a ver a los científicos del equipo Lambda. El problema es que para ir hasta allí tienes que llegar primero a la superficie y después atravesar un gran terreno protegido por las tropas del ejército. Tras varias aventuras en las que recorres la base en un vagón eléctrico, llegas hasta el nivel de la superficie y ahí tienes que escoltar a varios científicos para que te abran la puerta de salida. A estas alturas ya tienes varias armas automáticas, escopetas, ballestas e incluso algunas armas de ciencia ficción, como el cañón Tau que dispara rayos de energía y puedes cargarlo para que dispare más fuerte a cambio de gastar más munición. En la superficie, como te dijeron, todo está controlado por los militares. Tendrás que pasar a través de puntos de control protegidos por muchos soldados, tanques y helicópteros, aunque los tanques se rompen si le das bastante golpes con la palanca, así que no deben ser muy buenos. También encuentras algunos alienígenas más agresivos, como estas especies de gorilas extraños, por describirlos de alguna manera. Tienen un arma que dispara insectos que te persiguen y son difíciles de esquivar. Finalmente llegas al complejo Lambda, donde estaban investigando tecnología de portales y teletransporte. Allí avanzas con la ayuda de unos portales que hay fijos en el mapa y que tienes que utilizar para ir subiendo a los niveles superiores. Finalmente llegas a una zona segura con científicos y personal de seguridad de Black Mesa Superviviente. Allí te dan una especie de mochila propulsora que sirve para poder dar saltos muy largos y te cuentan que lo vas a necesitar pronto. Y es que, al parecer, Black Mesa lleva años desarrollando una tecnología de teletransporte que te permite viajar a un mundo paralelo del que vienen estos alienígenas que ahora están invadiendo la Tierra. Según los científicos, los alienígenas son controlados por una conciencia superior que hay al otro lado, una especie de mente maestra, y que para detener la invasión hay que cruzar y eliminar a este ser. Y que, dado que parece que te has estado defendiendo muy bien hasta ahora, eres el candidato más capacitado para ello. Cruzas a través de un portal y llegas a la dimensión alienígena. Nada más llegar escuchas a una voz grave que a todo volumen te lanza amenazas. Supongo que esa será la mente maestra de la que te hablaron. En toda esta parte la gravedad es menor que la Tierra y no te haces tanto daño al caer, aunque te sigues matando si caes desde muy alto. Esta dimensión parece estar hecha de islas de Tierra que flotan por el espacio. Tendrás que ir avanzando y eliminando alienígenas hasta que encuentras a uno de los dos bosses de esta zona, Gonark. Este ser se supone que es la fase adulta de los Headcrab, los bichos que intentan comerse tu cabeza y convertirte en zombie. El punto débil del enemigo es la especie de barriga que tiene, si le disparas en cualquier otro sitio no le harás daño. Si consigue darte un zarpazo, lo más normal es que mueras de un solo golpe. Además, constantemente invocará Headcrab pequeños que, aunque hacen poco daño, se acabarán convirtiendo en una molestia. Tras derrotar a Gonark, sigues avanzando por este extraño mundo alienígena y acabas llegando a una fábrica. Esta parte es bastante difícil porque los alienígenas no sueltan armas, por lo que empezarás a quedarte rápido sin munición. Tampoco habrá botiquines ni baterías para el traje de protección, aunque algunas veces encontrarás humanos muertos que tienen bastante equipo y munición con ellos. Avanzas por la fábrica hasta que llegas a una sala llena de plataformas giratorias que te ayudarán a subir hasta un portal. Al cruzar por el portal, llegarás a una extraña estructura que parece más sacada de Doom que de Half-Life, y dentro finalmente encuentras al jefe final del juego, Nihiland. Nihiland es supuestamente un ser con grandes poderes y que además es el último de su raza. Durante el combate te hablará y te dirá cosas del estilo, nunca podrás saber la verdad. El combate en sí no es difícil si sabes lo que tienes que hacer, porque si no lo sabes es básicamente imposible. Nihiland está protegido por tres cristales como los del principio del juego, los que provocaron el accidente en Black Mesa. Hasta que no los destruyas, el enemigo es inmune a tus ataques. Yo recomiendo que los rompas mientras te suelta el discurso del principio, porque mientras lo hace no te atacará y tendrás tiempo de destruirlos sin problema. Una vez eliminados los cristales, puedes simplemente acribillarlo o utilizar unas plataformas que hay en el suelo que te permiten saltar muy alto para dispararle en su punto débil, que sería la parte de arriba de la cabeza. El enemigo te atacará lanzándote bolas de energía y también invocando enemigos normales. De vez en cuando te lanzará una esfera de energía verde que te persigue por el mapa. Si te golpea, te teletransportará a otro escenario con enemigos normales, pero también normalmente llenos de munición, botequines y otros recursos. Para salir de esos escenarios tendrás que saltar por plataformas varias hasta encontrar el portal de salida. Finalmente acabas eliminando a Nihiland, el cual explota en un montón de energía verde y sin saber cómo, de pronto estás frente al tipo enchaquetado de antes, el que vimos varias veces durante el juego. Te cuenta que te han estado observando, que tienes mucho potencial y que la empresa quiere ofrecerte un puesto de trabajo. Aquí te dan a elegir. Si aceptas, pasas por un portal y el juego se acaba, en teoría siendo reclutado para estos tipos que quieras que sean. Si rechazas la oferta, entonces te teletransportarán a una sala llena de gorilas alienígenas que te revientan y se acaba el juego, pero con tu muerte. Y en resumen, esta es la historia del juego. La historia y el juego en sí no es tan mal, pero mientras jugaba he visto que realmente se le nota la edad y ciertos problemas respecto a las mecánicas. All Life, aunque por lo general es entretenido, en varias ocasiones se me ha hecho largo, aburrido y algo difícil. La experiencia del juego realmente no debería ser así. De hecho, si lo jugase por segunda vez ahora mismo recién terminado, prácticamente no tendría ningún problema con él. Pero los principales puntos en los que veo que podría mejorar serían los siguientes. El primero es que el juego carece por completo de cualquier tipo de instrucción o indicación. Esto no es necesariamente malo, ya que yo estoy también en contra de los juegos que te ponen una brújula o algún tipo de marcador para que lo persigas sin tener que pensar por tu cuenta o que no para de ponerte mensajes pesados en la pantalla. Pero en este caso es el extremo opuesto. No hay ningún tipo de mapa, ni diario, ni registro de misiones, ni absolutamente nada que te ayude a saber si tienes que hacer algo o si ya lo has hecho. Por poner algunos ejemplos, hay algunas partes del juego en las que tienes que activar diferentes partes de una maquinaria para poder hacer funcionar algo más grande, pero nunca estás seguro de si lo has hecho o no, por lo que tendrás que volver a los escenarios en los que ya has estado solo para comprobar si se te ha olvidado pulsar algún botón o activar alguna palanca. También algunos NPCs sirven para desbloquearte puertas y si se mueren no hay nada que te indique que estás bloqueado y que ya no podrás seguir avanzando. También a veces tienes que ir por caminos que están ocultos y no son para nada obvios y también hay inconsistencias respecto a lugares por los que se puede pasar o por los que no. Algunas barreras se pueden romper con la palanca para poder pasar y otras que visualmente son exactamente iguales no se pueden romper. O al final del juego, cuando te dan el jetpack para poder hacer saltos largos. Incluso aquí los NPCs te dicen que practiques antes de ir a la dimensión alienígena, pero no te muestran la manera de hacer un salto largo, ni siquiera si abres el menú de los controles del juego. En resumen, hay muchas veces que si no lees en alguna parte lo que tienes que hacer, tienes muy pocas posibilidades de que vayas a saberlo por tu cuenta. A ver, lo más probable es que tarde o temprano lo adivinases tú mismo, pero hay una delgada línea entre un diseño de nivel que fomenta la exploración y la curiosidad y un diseño que simplemente es frustrante y está mal hecho. Respecto a la dificultad del juego, en general el juego es algo difícil, al menos si lo comparamos con el estándar de ahora. En general es bastante fácil morir, sobre todo si no tienes batería para el traje de protección. Los ataques de los enemigos causan bastante daño, además por lo general la inteligencia artificial de los enemigos está bastante bien hecha, más que en muchos juegos modernos diría yo. Los enemigos reaccionan muy rápido, te atacan sin piedad y te lanzarán granadas si intentas esconderte detrás de la cobertura. Además la mayoría de los enemigos intentan huir cuando les haces bastante daño y aprovecharán para lanzarte más explosivos o ponerte algún tipo de trampa para evitar que los persigas. Pero lo que de verdad hace que el juego sea difícil son las propias mecánicas de movimiento. Y es que es muy difícil moverse en este juego. Si miráis mi vídeo veréis que me muevo de una manera algo frenética y acelerada. Desgraciadamente el juego está hecho así. Te mueves muy rápido, el personaje pasa a moverse a gran velocidad de forma inmediata y lo peor de todo es que controlarte a ti mismo mientras te mueves es muy difícil. Ir para los lados o detenerte hace que pierdas el control del personaje a la mínima que te despistes. Además el personaje tiene inercia, cosa que aunque sea muy realista y todo lo que tú quieras hace que sea un infierno controlar el movimiento. Esto además hay que combinarlo con la mecánica del salto. Saltar es terriblemente complicado. Si cuando quieres saltar no te das cuenta y el personaje está demasiado cerca de una pared u otro obstáculo, eso hará que en lugar de saltar en la dirección que tú quieras, rebote contra la pared haciendo que salte hacia atrás o en cualquier otra dirección aleatoria. También si intentas moverte despacio porque estás en algún sitio estrecho, en cuanto pulses el botón de saltar el salto se hace a toda velocidad, lo que hace que dar saltos cortos sea muy complicado también. Y para terminar con el tema de los saltos, puedes llegar a lugares incluso más altos si cuando saltas le das también a la tecla de agacharse. Eso supongo que representa que el personaje salta y recoge las piernas para llegar a lugares más altos, pero claro, para variar esto no te lo explican en ningún momento. Y hay partes del juego en las que estás obligado a hacer esto para poder continuar, y si no lo lees en internet o alguien te lo cuenta hay muy pocas posibilidades de que lo descubras tú mismo. Pues lo que hace difícil este juego es que pese a tener todas estas mecánicas rotas de movimiento y saltos, parecen estar estúpidamente orgullosos de ellas y no pararán de ponerte escenarios con alto contenido de plataformas. Esto no estaría mal del todo si el control de tu personaje fuese mejor y si el daño por caída no fuese tan brutal, porque aquí casi que bajar por las escaleras ya te provoca daño de caída. Para terminar, otro de los motivos por los que el juego a veces se hace difícil es porque está lleno de situaciones injustas. Me explico. Si en un juego solamente tuviéramos situaciones justas y equilibradas, sería un rollo. Tienen que ponerte desafíos para que te sientas bien al superarlos, así que no me refiero a ese tipo de injusticias. Me refiero directamente a trampas o cosas que te hacen a traición y que si no te has pasado el juego antes, te vas a quedar con cara de idiota mientras ves a la cara del dueño de Valve riéndose de ti. Por ejemplo, el juego está plagado de trampas explosivas y de otra naturaleza que están escondidas. Por ejemplo, los escenarios están llenos de cajas con recursos, que si las rompes con la palanca, dentro hay munición, botiquines y cosas así. Pues en un momento del juego te ponen una trampa explosiva detrás de una caja, trampa que no puedes ver de ninguna manera hasta que te explota en la cara. U otro momento en el que al pasar por una tubería hay un soldado que te suelta una bomba en la cara y cierra la puerta de la tubería. Hubo muchas veces que hay enemigos escondidos en garitas en ángulos raros que te matan de muy pocos disparos pero que tú no les puedes hacer casi nada a ellos aunque literalmente les dispares con un lanzamisiles. También tenemos innumerables emboscadas de enemigos que no tienen ningún sentido que estén allí, daño ambiental que tienes que sufrir quieras o no y un sinfín de cabronadas que te hacen solamente por fastidiarte. Para terminar diré que pese a todo esto que os he contado no es un mal juego. Aunque estas malas mecánicas, unidas a que es muy difícil enterarse de lo que hay que hacer y de la historia del juego, hace que pierda muchos puntos. Las únicas veces que te puedes enterar de algo es cuando un NPC te habla y muchísimas veces ni siquiera se puede oír bien lo que te están contando y de todos modos no te dan mucha información. Salvo que ya hayas jugado antes, te garantizo que tu experiencia con Half-Life va a ser 50% acción y 50% dar vueltas intentando ver qué demonios tienes que hacer ahora. Antes de terminar, debo romper una lanza a favor del juego. Y es que, aunque en mi opinión personal es que como juego tiene muchas cosas que mejorar, hay que tener en cuenta que la época en la que lo hicieron implementó un montón de mecánicas y otras prácticas que literalmente no existían hasta el momento y otras sí existían ya pero las perfeccionaron y las popularizaron. Ahora hay muchos motores gráficos buenos como el Unreal Engine, pero en el caso de Half-Life es un juego hecho de manera artesanal, que sentó las bases de la mayoría de los shooters en primera persona incluso hasta nuestros días. Además, el equipo de Valve hizo un gran trabajo y tan solo un año después de publicar Half-Life publicaron Counter-Strike, que arregla una enorme parte de las mecánicas de las que me he quejado en este vídeo, así que se ve que pudieron identificar y arreglar sus errores muy rápidamente. En resumen, Half-Life es un juego que aunque hoy en día se siente algo desfasado, si sois fan como yo de los juegos antiguos o aficionados a la historia de los videojuegos deberíais probar para tener una experiencia inmersiva gamer de los años 90. Gracias por haber llegado hasta aquí y decidme vuestra opinión en los comentarios, ¿creéis que tengo razón o no estáis de acuerdo conmigo? Y si queréis apoyar al canal considerad suscribiros y darle a like. ¡Gracias! ¡Gracias!